En la costa atlántica de la provincia de Río Negro se encuentra en la localidad de las rutas. Un balneario turístico conoció por sus cuevas en los acantilados y sus hermosas playas que atraen a miles de turistas cada verano. Desde espectaculares acantilados hasta una vasta plataforma rocosa, los rasgos paisajísticos de este lugar son el resultado de procesos que han ocurrido a lo largo de millones de años, como la acción de las olas y el viento. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a ver estas inmensas costas hoy en día? Para responder a este interrogante, debemos remontarnos a millones de años atrás, cuando fuerzas geológicas internas y externas comenzaran a esculpir esta región costera. En este capítulo nos sumergiremos en los misterios de cómo estos procesos geológicos han dado forma a las costas de las grutas, hogar de una fauna costera característica. Nuestra exploración del pasado geológico de las grutas comienza en una pequeña playa a unos 4 kilómetros de la zona, conocida como playas coloradas. Aquí, afloramiento de rocas rojizas nos brinda una ventana hacia un pasado totalmente distinto al que vemos hoy en día. Estas rocas rojizas son granitos. El granito es una roca ignea formada en las profundidades de la Tierra. Su origen está vinculado al enfriamiento del magma, roca fundida que se encuentra debajo de la superficie terrestre. La edad de este granito no es del todo clara, pero si observamos en la hoja geológica de la región veremos que este granito se encuentra en el complejo Plutónico-Pailemán, que es una unidad geológica que tiene una edad permicatriásica, es decir, entre aproximadamente 200 a 300 millones de años. Pero este pequeño afloramiento solamente nos cuenta una pequeña parte de la gran historia geológica de esta zona. En la playa de las grutas, los extensos acantilados guardan en sus capas la historia de millones de años. Si observamos con detenimiento, podremos encontrar fósiles marinos que nos ofrecen pistas sobre su origen. Pero las rocas de estos acantilados guardan pistas aún más interesantes sobre el pasado geológico de este lugar. Las rocas de los acantilados pertenecen a una unidad conocida como Formación Gran Bajo del Gualicho, a la que mediante estudios geológicos y paleontológicos se le asignó una edad aproximada de 20 millones de años atrás. Y se la correlaciona con unidades similares, como las formaciones Gaiman en la provincia de Chubut y Chenque en la provincia de Santa Cruz. Estos afloramientos con fósiles marinos característicos se formaron durante una gran ingresión del océano Atlántico, entre los 25 y 15 millones de años atrás. La compleja dinámica costera a lo largo del tiempo ha dado lugar a las costas de las grutas. Los enormes acantilados se han ido erosionando debido al golpe de las olas en el frente de los mismos, y que con el tiempo se forman las llamativas cuevas. Pero un rasgo muy particular se hace presente cuando la marea baja. La plataforma de abrasión La plataforma de abrasión es una superficie rocosa de pendiente suave y que se encuentra al pie de los acantilados. Se forma como producto de la erosión de los acantilados por acción del oleaje y constituye un remanente de los acantilados, siendo un indicio de cuánto han retrocedido en el tiempo. Las playas son un rasgo de acumulación muy importante en la dinámica costera. Se originan por la acumulación de sedimento que es transportado a lo largo de la costa, debido a la acción de las corrientes longitudinales generadas por el oleaje. El transporte de sedimento a lo largo de la costa es conocido como la deriva litoral. Pero hay un elemento en el paisaje que cumple un rol protagónico en la dinámica costera. Estos médanos en las grutas son una parte importante en la dinámica costera. Se originan como producto de la arena acumulada que viene desde las playas. Los médanos, además de recibir arena de las playas, también aporta arena a las mismas. Siendo muy importante en el equilibrio de balance de arena de las playas, evitándose así su retroceso. Si bien vimos como la acción de los vientos, el agua, han moldeado el paisaje de las grutas a lo largo de millones de años, recientemente la acción antrópica, debido al avance de la urbanización en las últimas décadas, ha favorecido una de las grandes problemáticas de los ambientes costeros. El retroceso costero es una gran problemática que trae consigo la destrucción de estos ecosistemas marinos. Por eso es importante el conocimiento geológico, ya que nos permite comprender esta compleja dinámica costera, para lograr así un buen manejo y gestión de riesgos ambientales, protegiendo a estos ecosistemas marinos, que son fundamentales para el planeta Tierra. ¡Suscríbete al canal!